Yo creo que cada ciudadano en una democracia se siente partícipe de ella, se siente tomado en cuenta. Además la democracia es perfectible en sí misma. Cuando un ciudadano se siente atropellado, sabe que la democracia le va a permitir, dentro del sistema, cambiar ciertas cosas que no lo dejan desarrollarse, que no lo dejan ser libres. La democracia respeta absolutamente los derechos del individuo, y el individuo es un ser tomado en cuenta dentro de un sistema democrático. Bueno, yo estimo absolutamente lo contrario, y esto en forma concluyente. Creo yo que la libertad que va aparejada a la democracia no es sino en la práctica un libertinario, en quien los individuos, los grupos, se dispersan, se encuentran, crean conflictos, y en definitiva se dejan de hacer las cosas y no se organiza nada. Lleva al cabo. La democracia es un camino al cabo. Caroseño. Caroseño. Sí, me anillo. Bien, yo encuentro que tú tienes absoluta razón. Sin libertad, en una organización democrática, rígidamente auténtica, no puede el hombre desarrollar sus condiciones de libertad. Es la naturaleza del hombre, de la humanidad que se debitúa. Por eso, proviciar regímenes de autoritario es ir contra la naturaleza humana. Yo estoy con la democracia. Venga usted a participar en esta aventura superespecial. Tú me asiento y prepárese, porque cualquier cosa puede suceder. Es niña mundá. Es niña mundá. Si ahora está la vuelta para avisar, es entretenido hasta el final. Y si la vecina viene a golpear, dígale que paso para taquina. Es niña mundá. ¡Medio mundo! ¡Medio mundo! ¡Medio mundo! La mitad del mundo gusta de reír. La otra busca cosas para divertir. Ríen en Oriente, ríen en París. Ríen en el pasado, ríen en el daño. ¡Medio mundo! ¡Medio mundo! Tenga la receta para ser feliz, porque usted ya sabe que es mejor reír. Risa de la vida, risa de ficción, risa que provocas todo el buen humor. ¡Medio mundo! ¡Medio mundo! ¡Medio mundo! ¡Medio mundo! ¡Medio mundo! ¡Medio mundo! Sí, pero dice, siempre que estén los dos funcionarios a cargo del cañón. Oye, pero tú sabés perfectamente que yo no llego atrasado por llegar, pues, ven, yo tengo que atender a mi mamá que tiene, tengo que prepararle el desayuno, tú sabés que está enferma desde hace harto tiempo, y tiene un año más ahora, así que la viejita, la pobre viejita no se puede levantar. Además le gusta el desayuno continental, que es tostada, jugo en el ángel, huevo revuelto con bacon, entonces yo tengo que hacerle toda esa cuestión, podría haber lanzado el cañonazo. Oye, esa vieja cucarra, tu mamá, ha ungido, ha hecho roña a tu personalidad. Oye, oye, por favor. La ha roto. Por favor. Es una vieja, yo te diría que... Por favor. No fuera tu madre, yo diría que es despreciable. Oye, oye, primero cucarra y ahora despreciable. No, diría que despreciable. ¿Y qué te digo yo por el viejo bolsero de tu padre, que una vez me pidió prestado 10 lucas y todavía no me la devuelve? Dile que me devuelve la cuestión, que me devuelva la 10 lucas, viejo bolsero. Que mi padre, mi padre no habla, porque me te voy a sellar la boca. Y me voy a sellar la boca, tú a mí me estás libre. Yo voy a disparar el cañón, no. Lo disparo yo ya que no lo disparaste tú. Lo disparo yo para que yo lo pueda disparar. ¿Desde cuándo? Ahí va el cañonazo. Ya, ahí, ¿te voy a disparar o no? Un poquito atrasado, pues, 12 y 2 ahora. ¿Tú crees que yo no soy capaz de dispararlo? Sí, pues, si eres capaz de dispararlo, ¿por qué no lo disparaste? Ahí va. Uno a uno. Y hace 8 a las 12, esperaba que hubieran pasado 5 minutos, ¿no? Bueno, pero es que si tú tirás, yo también tiro. Ah, y eso dice el contrato. Sigue a la... A ver, yo tiro 8. Uno a uno. Dos a uno. Tengo que hacer 60 segundos nomás, porque en este momento deben estar cambiando los relojes allá abajo. Ya. Ahora ya lo deberán cambiar. Ahí. Desempalé. 3-2. 3-2. 3-2. ¿Y no has visto dos goles? A mí, a mí, tú no me la haces, hijo. ¿Cuánto tirado? ¿Cinco o dos? Cinco. ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Qué? ¿Cinco? ¿Vamos a estar tirando cañones? Uy, ¿qué le vamos a hacer? Porque tú no me la cañás a mí, no me la cañás ni en esto ni en nada. Mira. ¿Qué empate? Me empate. ¿Qué empate? Nada más que por un segundito, porque ahora, fíjate. Ah, nada más. Es como que me costara mucho menos. Mira, ahí tengo. Ahí tengo. Desempate. Ya, ya, hijo, que me desempate, hijo. La verdad es que son, oye, las dos de la mañana, me dio ande, y a esta hora, por lo menos a mi mamá le tengo que preparar una cena continental. Ay, a tu vieja cucarra, desayuno continental, cena continental. ¿Qué le dijiste a mi mamá? Vieja cucarra que... ¿Qué le dijiste a mi mamá? Cu-ca-ra. Repítela de nuevo. Cu-ca-ra. ¿Cucarra? O sea, y el viejo bolsero de tu padre, no, de tu padre, ah, que me decía el viejo bolsero de tu padre, ah. Tú le voy a volver así, bolsero de mi padre, y te voy a sellar la boca. Y luego diré que le diga el viejo bolsero de tu padre, si el viejo bolsero de tu padre es un viejo bolsero. Obviamente, hace 30 años que me está debiendo una plata, que me la pague para que no le diga más el bolsero. ¿Qué? ¿Esto se preescribió? ¿Qué preescribió? Si toda la semana digo, te pago la próxima semana, te pago la próxima semana. Chaito, viejito, que diera el viejo bolsero que me devuelve la plata para que me esquiva. Chaito, ah. Ya, vieja cucarra. Ahí te di otro cañonazo y... Ahí te tengo una detaca de tres, de tres.